Próxima extracción a la extracción de Bitcoin. Pidi, abran la puerta, sin brújula en tu fiesta pierdo el hash y la cabeza. La única justicia que sé hacer es la poética y yo entre esas tetas podría perder mi ética. El mejor psicólogo que hay es la libreta, le cuentas tus penas y te devuelve buenas letras. Yo paso de esos trepas con sus tretas, que solo buscan bronca por detrás y no respetan. Y los alas, mierda y pásate esa chusta, el Dave pone el swing como Tiger en Augusta. Si juegas con mayores, puedes hacerte culpa y si juegas con mujeres, eres un hijo de beatbongs. Pidi, manos arriba, en la cima del empire, esteta y un gorila. Gia, reyes de la antipatía, todos con caras de buenos como cuando pasa la policía. Si me como al resto de MC, soy un caníbal, trompetas y elefantes anuncian que llega Aníbal. Viva, me priva la priva y tu piba, solo me creo el mejor cuando voy hasta arriba. La cuerda floja, como un equilibrista, artista en quedar mal. Cuando sé que me miras, mi vértigo me inspira a pasar del que miran y delirar. Convivir en libertad, aunque es mentira. Bitbongs, Pidi, todos al suelo. Canutos en las alas son aromas de estraperlo. Suave como Pirlo, no hay más que vernos. Lo hacemos elegante como Beb Ruth en béisbol. Esto que traemos es caviar para los cerdos. Da Vinci para el ciego, Vivaldi para el sordo. Me importa lo que piensen de mí, bastante poco. Yo sé que es lo que hago y que lo hago por vosotros. Somos unos monstruos. El Z sube el pitch y yo me pincho el split y me hago otro. Mi gente suena corto, como Action Bronson. La tuya está en el club más dopada que Ben Johnson. Me encanta echarme sal en las heridas. Por eso me fajeo con tus fotos recordando aquellos días. En los que me querías, en los que te seguía como un guía. Ahora estoy rodeado de vampiras que solo quieren chuparme la sangre. Pero no soy ese hombre, yo solo me bebo a mi madre. Así que no me ladres, que todo el mundo sabe que en el coño te cabe el Madison Square Garden. Beatcom, Speed y Police Department. No salen el cartel, pero salen y lo parten. Mi nombre es SH y vengo con mis parches. Dejamos la escena del crimen llena de fiammes. Mi nombre es SH y vengo con mis parches.